Conoce los beneficios del agua de avena. Aprende a prepararla en casa. El agua de avena es rica en fibra, por lo que nos sacia a la vez que nos ayuda a bajar de peso. Además, es ideal para evitar la ansiedad por los dulces, entre muchas otras virtudes que a continuación describiremos. Antes de continuar suscríbete al canal, y no te pierdas los próximos videos que son relacionados a nuestra salud. Seguro piensas en la avena como esos copos que se colocan en la leche o el yogur para el desayuno. Sin embargo, este cereal tiene muchos más usos. En esta ocasión, te contaremos cuáles son los beneficios del agua de avena y cómo prepararla. ¿Por qué es bueno consumir agua de avena? Básicamente, sus propiedades se deben a que tiene una gran cantidad de fibras. Es uno de los cereales más ricos en este sentido. Esto se traduce en muchos beneficios para nuestra salud, como por ejemplo la capacidad de reducir la presión arterial elevada, mejorar los problemas estomacales y gástricos y bajar de peso, como indica este estudio de 2016. El agua de avena se usa para limpiar el canal intestinal y purificar el torrente sanguíneo. Es útil tanto para prevenir como para curar varias dolencias, porque proporciona bienestar general al cuerpo, sobre todo en el aparato digestivo y excretor. En el caso puntual de los intestinos, sirve para lubricarlos, ayudar a expulsar las toxinas y beneficiar al organismo. La frecuencia y el momento de consumo de la avena dependerá de cada persona, sus necesidades nutricionales y sus actividades diarias. Su consumo hará que nos sintamos más satisfechos. Desaparecerá el apetito voraz que termina cualquier platillo en cuestión de segundos. Por ese motivo, es primordial planificar una estrategia alimenticia de la mano de un nutricionista. De este modo, aprovecharemos mejor sus propiedades y evitaremos cualquier uso poco recomendado de este gran alimento. Usos y beneficios del agua de avena Basándonos en la investigación ya citada y otras similares, podemos destacar las siguientes aplicaciones y beneficios del agua de avena. Reducir los niveles de colesterol en sangre, al limpiar las arterias. Estabilizar los niveles de azúcar en sangre, ya que brinda saciedad sin aumentar la producción de glucosa. Reducir la hipertensión arterial, al igual que ocurre con el colesterol, porque limpia la sangre. Ayudar a una buena evacuación intestinal, dado que mejora la flora y evita el estreñimiento. Contribuir a bajar de peso, debido a que aporta saciedad y permite ir al baño regularmente. Mejorar el rendimiento en el deporte, ya que es un complemento ideal para los atletas o los que hacen ejercicio. En este caso, algunos especialistas indican beber un vaso de agua de avena una hora antes de entrenar, pero este depende, como ya dijimos, de las necesidades de cada persona. Beneficios del agua de avena para adelgazar la mayoría de las personas que consumen agua de avena lo hacen por la capacidad de este líquido para ayudar a bajar de peso. Todo es gracias a la cantidad de fibra que se consume con un simple vaso de esta bebida. A su vez, presenta un bajo contenido en calorías, grasas y azúcares, lo que proporciona una menor ingesta de dulces. Por ese motivo, es perfecta para cuando hay mucha ansiedad por los postres o las golosinas. Las personas que hacen dieta suelen pasar hambre. Esto no está bien, pero es lo que ocurre a menudo. La buena noticia es que el agua de avena brinda saciedad y ayuda así a controlar mejor lo que comemos y las porciones. Es posible acompañar el agua de avena con otros alimentos ricos en fibras, como puede ser el coco rallado, el plátano, las fresas, la canela, el clavo de olor, la vainilla y el cardamomo, que además le aportarán un sabor más delicioso a la preparación. Consulta a tu nutricionista al respecto. Recetas para hacer agua de avena El agua de avena puede formar parte de preparaciones tales como batidos, galletas, salsas y sopas. No tiene un gusto muy fuerte, por lo tanto es versátil para consumir con alimentos dulces o salados. Aquí te presentamos dos recetas muy extendidas popularmente para su preparación. Receta de agua de avena Ingredientes Un vaso de agua 200 mililitros Una cucharada de copos u hojuelas de avena Miel, azúcar orgánica, canela o stevia Un endulzante a gusto Preparación La última opción lleva un endulzante natural. Si quieres más porciones, multiplica las cantidades de los ingredientes. Coloca la avena en el agua y luego el endulzante. Deja reposar toda la noche y bebe cuando desees. Como habrás notado La preparación de este alimento es muy sencilla y, además, ofrece distintas variables. No dudes en probarla y saca el mayor rédito de los beneficios del agua de avena que, aquí te contamos. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario diciéndonos que si te gusta la avena, y recuerda suscribirte al canal. Muchas gracias por ver el video.